Ayer salió el nuevo vídeo de Shakira en la sesión con Bizarrap, la número 53, y más allá del texto de la canción, que no mencionaré porque, vamos, YouTube y las redes sociales están saturadas sobre los comentarios acerca del texto, me llamó la atención el hilo conductor de las últimas tres canciones que ha publicado Shakira. Al final la canción es puro entretenimiento y la gente se ha dejado llevar precisamente por ello, sin parar en pensar, quizás más bien y poner atención en lo realmente importante, que es el aspecto simbólico que está transmitiendo realmente Shakira, más allá de su relación, de la finalización de su relación, y sobre todo el sufrimiento que se desprende de este proceso de duelo. Estamos despistados, como siempre pasa en dejarnos llevar por el cotilleo y distraernos sin centrarnos en lo que realmente es importante. Y lo importante aquí es todo lo que deja entrever esta canción, las dos canciones anteriores, que es un preocupante deterioro de la salud mental de Shakira. Al final, el proceso por el que está pasando Shakira es un proceso de duelo, de finalización de una relación que además finaliza por traición, y no deja de ser este proceso similar a cualquiera de otra persona, como tú, como yo, o como otra persona que conoces, a las que les puede haber pasado lo mismo. Y como este proceso es similar, por eso he querido hablar de ello en este vídeo, para utilizar el modelo de Shakira y entender qué es lo que nos pasa en esas situaciones y cómo puede afectarnos en nuestra vida personal, en el trabajo, que se ve muy afectado, en las relaciones con la familia, con los hijos, cuando hay hijos de por medio. Es decir, que de este vídeo puedes aprender muchísimas cosas que puede llevar a tu vida, si a ti te está pasando, o te pasa en un futuro, o también pasarlo a otras personas que conozcas que pueden que estén pasando por un mismo proceso y este vídeo les puede ayudar. ¿Cómo está realmente Shakira? ¿Te lo has planteado más allá del cotilleo? ¿Podemos aproximarnos a un diagnóstico verosímil acerca de su estado de salud mental a partir del texto, simplemente a partir del texto de sus últimas tres canciones? ¿Qué podemos esperarnos de ella en un futuro próximo? ¿Cómo influirá todo esto en su equilibrio vital, en sus decisiones para sí misma, para su trabajo y sobre todo para sus hijos? ¿Cuáles son las ventajas de todo esto? ¿A qué riesgo se está exponiendo Shakira por actuar de esta forma? ¿Y a qué riesgo puede exponerse entonces cualquier persona que toma determinadas decisiones similares a la que está tomando Shakira? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones para su vida personal y su carrera profesional? ¿Es saludable mental y emocionalmente lo que ella está haciendo? Bueno, quédate conmigo en los próximos minutos porque trataré de dar respuesta precisamente a todas estas preguntas. ¡Venga! ¡Vamos con el vídeo! Mira, te hablo mientras miro la pantalla porque te voy a enseñar toda una serie de fotos, ¿vale? Una serie de imágenes y las voy a buscar mientras hablo de ello. Lo que logró ayer Shakira fue algo monumental a nivel mundial. Nunca he visto tantos memes en 24 horas a partir de una simple canción. Una canción del que se le puede sacar el jugo palabra por palabra, frase por frase, estribillo por estribillo. Es increíble. Hasta volvió a despertar. Esta te vas a reír y no te lo vas a creer. Hasta volvió a despertar. Mi amor y predilección adolescencial con el Renault Twingo. ¡Sí, señor! El Renault Twingo. Y ayer, a la una de la madrugada, te lo confieso, me metí en un foro de coches, de coches de segunda mano, para ver cuánto valía y estuve a punto de comprar uno. De esos de los techos, con los techos de lona y con los asientos que se pueden reclinar totalmente y hacen como una cama, ¿sí? Porque el Twingo de primera generación tenía esa particularidad. Se follaba bien y se dormía a gusto con tu pareja. Bueno, quizás esto como para hacérselo ver uno al psicoanalista, ¿verdad? Si tu pareja se va con un Renault Twingo. Pero al margen de esto, han pasado muchísimas cosas. Bueno, la verdad que, mira, el Rolex no me lo puedo permitir. Los Casio no me gustan. Pero la verdad que si tengo que elegir entre el Rolex y Shakira, entre tú y yo, prefiero el Rolex. Pero te voy a decir otra cosa. No me hace falta. Porque, mira, mira qué reloj tengo. Tengo un reloj Ferrari y automático. Así que tengo el Ferrari y el reloj automático suizo. Lo tengo todo. En fin, la verdad que, bueno, y hablando de Ferrari, no sé, artísticamente hablando, bueno, Shakira, la presión, pero por mucho que ella se considere un Ferrari, prefiero Chanel, que es un Bugatti. Fíjate, fíjate cuántos memes da esto que ha sucedido, hasta el punto que, mira, te voy a enseñar. Casio. ¿Qué hizo ayer Casio? Porque, claro, imagina, Shakira habla de un reloj como si fuera un reloj, habla de una persona como si fuera un reloj, no deja de ser una forma muy clasista, muy materialista. Bueno, a veces estos autores, estos artistas, se consideran con una superioridad moral que al final le convierte en puro clasistas, ¿no? Pero eso no quita que Casio le supo sacar bastante pringue a este asunto y te voy a enseñar qué es lo que pasó. Fíjate, esta es la página oficial, Casio oficial, ¿no? Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por clara chía. Clara referencia, ¿no? Fíjate, como Casio en ese sentido, aquí hay una cosa que pone, aquí un comentario. Oye, ¿y este ataque gratuito? Claro, Casio se lo puede tomar como un ataque gratuito, pero no dudo de que hoy las acciones de Casio están por las nubes. Así que fíjate lo que ha conseguido Shakira, ¿no? Qué impacto mediático a nivel comercial. No sé si esto detrás estaba preparado, dudo, pero la verdad que Casio le supo sacar mucho rendimiento a esto y se lo supo sacar, cosa que, sin embargo, no supo sacar Rolex. Fíjate, cinco publicaciones, 147 seguidores en Rolex España. No sé si está en la página oficial, dudo. Esto es lo que yo he encontrado en Instagram, ¿no? Pero tengo otra más. Tengo otra más de otro Casio. Me pasaron otra, que no la tengo, de Casio México, que decía, elige Casio, que es un reloj para toda la vida. Y luego tengo a otro, a ver si lo encuentro. Fíjate, la página... Esta es la página de Instagram, de Casio Relojes, la oficial. Nos encanta que esto nos salpique. Fíjate, no sé si Piqué ha sido, a lo mejor, como se dice, promotor, ¿no? De Casio. Casio le estaba patrocinando. No lo sé. No sé qué historia hay detrás, pero la verdad que esto, sin saber ni quererlo ni pedirlo, entiendo yo, se han visto salpicados, ¿no? Por esta cuestión. Y, bueno, podrían haber emprendido, y no lo sé si la emprenderán, acciones legales, o directamente sacarle partido. Y creo que le han sacado un partidazo, los de Casio, de verdad. En cuanto a Renault, no sabemos lo que va a hacer, pero yo te digo que ayer fui a un foro de coches a ver qué es lo que valía, porque ese coche me encantaba. Pero luego hay otra, hay otras cuestiones. Hasta, mira, te voy a hablar de Briella, ¿vale? ¿Quién es Briella? Quizás tú no sepas quién es Briella, pero es una cantante, es una cantante que, hace seis meses, publicó una canción. Esa canción obtuvo, durante esos primeros seis meses, 900.000 visitas. 900.000 visitas, el vídeo que tiene publicado ella en YouTube. 900.000. En seis meses. Ayer, en tan solo 24 horas, un millón. Quiere decir que consiguió, en un día, en 24 horas, prácticamente lo que necesitó seis meses. Y ni llegó a ello. Se quedó a un 100% por debajo. ¿Y qué pasa con esta artista, Briella? Pues, pasa esto. Fíjate, y ahora te pongo el estribillo de la canción de Shakira. Parecido razonable, ¿verdad? En fin, yo fuera Shakira, me iniciaría a rodear de buenos abogados, ya sea por si Piqué decide emprender algún tipo de acción, por si Clara Chía también, vista las alusiones, por si Casio o por si esta cantante, Briella, considera que la canción de Shakira es un plagio, ¿no? No lo sé, porque Shakira no ha mencionado esto. No sé si luego la incluirá en los créditos y a lo mejor tendrá su parte, ¿no? Por prestar el estribillo a la canción, lo más probable que esté pactado eso. Y si no, pues fíjate, fíjate cuántos problemas, no solo Hacienda, parece que vaya a perseguir a Shakira en los próximos días, meses, semanas. No sé cómo ha quedado lo de Hacienda y si se resolvió. Pero parece ser que les salen los enanos como setas a Shakira o puede que le vayan a salir. Y mi pregunta es... ¿Por qué te digo todo esto? Porque mi pregunta es... ¿Está siendo saludable esto? Es demostración de estar en un estado de salud mental y de equilibrio emocional para conducir adecuadamente uno su vida personal, familiar y profesional. Porque al fin y al cabo no somos compartamentos estancos. Esta cosa es cuando nos sucede en finalización de una relación, un engaño amoroso. Al final nos afectan en varios planos. Te lo puedo decir porque a mí también me ha sucedido en otros momentos de mi vida y como a mí seguramente te ha pasado a ti o le puede haber pasado a personas que conoces, ¿no? Y todo esto nos lleva a tomar una serie de acciones, decisiones, asumir comportamientos que muchas veces, si bien nosotros los estamos visualizando de una manera positiva, frente a los demás y al posicionamiento desinteresado de los demás, pueden aparecer otras cosas, pueden parecer, mejor dicho, otras cosas y a la postre ser perjudiciales para nosotros. Porque al fin y al cabo nosotros cuando estamos en ese estado vivimos como en una burbuja, ¿no? En una nube, fruto un poquito de lo que está siendo nuestro proceso, un proceso de altibajos, en un determinado momento nos sentimos víctimas, luego nos sentimos empoderados. Es como una montaña rusa emocional. Días nos levantamos llorando, otros días nos vamos de fiesta y nos emborrachamos y hacemos locura y nos sentimos poderosos. Vivimos, ¿no? En ese torbellino que nos impide mantener el equilibrio y la distancia suficiente del problema como para observarlo con ecuanimidad, ¿no? Y poder tomar decisiones adecuadas para nuestra vida. Cosa que, sin embargo, las personas desde fuera observan, ¿por qué? Porque no están embebidos en esa nube, ¿no? Y todo hace parecer que a Shakira le está pasando un poquito todo esto, ¿no? ¿Y cómo extraigo yo esta conclusión? Pues de los textos de sus canciones, que es lo que vamos a analizar en este vídeo. Voy a leer simplemente el texto, ¿no? De las últimas tres canciones, porque curiosamente lo que podemos desprender de estas tres últimas canciones en sucesión no es otra cosa que la expresión gráfica gráfica de las distintas etapas de duelo por finalización de una relación de manual, de verdad. Y por eso he creído oportuno hacer este vídeo, porque puedo enseñarte, si no las conoces, cómo funcionan. Y Shakira es un caso de manual de qué es lo que le pasa a una persona que vive este tipo de duelo, además desde el despecho, ¿no? Vamos allá. Vamos a... Voy a utilizar la primera canción, Te felicito, ¿no? Te felicito parece ser que esto fue escrita antes, ¿no? De que sucediera todo esto. La ruptura, pero bueno, no sabemos cuál es, ¿no? La agenda de la pareja Shakira Piqué. Y si a lo mejor, previamente, por su parte, había ya una serie de indicios. Muy probablemente, ya que, bueno, es reconocido que la relación de Piqué con Clara Chía fue a escondidas durante un periodo, ¿no? Vamos a leer. Por completarte, me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo siente. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Bueno, estribillo, tal, igual. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento. En esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti. Y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. Tal, tal, tal. Hablándote claro. No te necesito. Perdiste a alguien auténtico. Algo me decía. ¿Por qué no fluyamos? No te bloqueé de la red para que vea la otra. No me cuente más historia. No quiero saber, tal. Voy a leer un poquito. Te felicito, te felicito, tal. El estribillo. Son las reflexiones de una persona que se da cuenta de que, bueno, ha sido engañada sentimentalmente y está escuchando posiblemente las disculpas del otro y toma distancia. Es una forma de protección en ese sentido, poniéndose uno en valor. Poniéndose uno en valor, diciendo, bueno, me rompí pedazo para completarte, me lo advirtió no hice caso, como que esto ya podía haber pasado, y luego acusando a la otra persona. Te felicito que bien actúas, ¿no? Con tu papel continuada, como que ella es la auténtica y la otra persona a la que, bueno, si le ha engañado, pues es evidente que piense eso, ¿no? En eso no entro. Pero sí que aquí ya hay una serie de indicios, ¿no? Esa filosofía barata, como ella, repito, poniéndose en valor y despreciando la otra parte, ¿no? Despreciándola, entiendo yo, por lo que hizo, ¿no? Ya el simple actuar de esa manera de la otra parte la rebaja con respecto a ella, ¿no? Legítimo todo esto. A ver, en una primera fase de un duelo suele estar la negación, ¿no? Y aquí se nota mucho esa parte de la negación. Por mucho de que a lo mejor tú me digas, bueno, pero que él está acusando, ¿no? Sí, pero está negando su dolor, básicamente. Está negando su dolor, ella se está haciendo fuerte, está haciendo como tomando distancia del problema y decir, bueno, este problema es tuyo, era un tío que no, una persona que no te actúa, que no eres sincera y esto conmigo no va, ¿no? Ahí está esa primera intención, ¿no? De negar el problema, como que esto ya, pues, se resuelve de una manera sencilla, ¿no? Cortando, porque además lo dice, ¿no? Has perdido a alguien, ¿no? Perdiste a alguien auténtico, algo me decía, ¿por qué no fluía? Me voy a decir, lo perdiste, ¿no? Y además, fíjate, aquí, esta es la frase importante, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, ¿no? Es decir, esto no me está haciendo daño, ¿vale? Pero me ha permitido darme cuenta de la realidad. Los tengo rojos de llorar por ti. No por sí misma, sino por él, como me das pena, ¿no? Fíjate como aquí se nota ese sentirse superior a la situación y negar su propio dolor, ¿bien? Estamos en la fase de la negación. ¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre después de la fase de la negación? Que empiezas a darte cuenta de realmente que esto no se cancela de un día para otro, que hay días realmente que echas de menos a la persona y que empiezas a sentirte mal, ¿no? Y que realmente sientes que te han hecho mucho daño, ¿no? Y entramos, entramos por un lado en esa parte de darse cuenta del dolor, pero por el otro lado querer mantenerse como... mantener bien la relación, ¿no? Mantener bien el todo. Como no culpar a nadie. Tratar de buscar como la salida conciliadora a todo esto, ¿no? Y aquí cambia un poquito el tono de Shakira. Entramos en la fase de la monotonía. No es una fase del duelo, sino en la fase en la que podemos llamar, ¿no? A través de la canción de Shakira lo que pasa en este segundo momento, ¿no? No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Y aquí ya cuando una persona inicia a reflexionar y quiere tratar de mantener, digamos, mantener la cordura, ¿no? Fue culpa de la monotonía, como fue, bueno, algo ajeno a nosotros lo que tiene la culpa. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Es decir, como ya reconociendo que esto ya era un final, ¿no? Como un haber reflexionado, meditado y madurado otro posicionamiento, ¿no? Acerca de la otra persona. Ya no está esa acusación, ¿no? En lo tuyo, yo haciendo lo mismo, cada uno por su lado. Es como decir, bueno, actuando de esa manera es normal que una pareja termine, ¿no? La verdad que un posicionamiento en esta canción muy maduro. Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, etc. Pero, aún así, aquí hay algunas puntillas, ¿no? Siempre buscando protagonismo. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Aquí sí que ya habla en claro de quién es, ¿no? Este que está buscando el protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, tal, tal, tal. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no daba ni la mitad, pero sí que di más que tú. Aquí, este buen propósito inicial de la monotonía se ve que no. Se ve que no. Y esto no deja entrever, no deja entrever que ese posicionamiento de madurez posible de que realmente fue cuestión de los dos es un posicionamiento irónico. Es un posicionamiento irónico. Ella todavía no ha salido del despecho. ¿Vale? Parece ser que esa primera parte de la canción la está utilizando a modo, como decir, como repitiendo la palabra del otro, ¿no? El otro que a lo mejor quiere, digamos, exculparse, ¿no? Intuyo, Intuyo. Yo lo he visto en muchas, en muchos relatos de personas que han venido a consulta, ¿no? No, no, claro, como ha sido pillado o pillada en Fraganti, ¿qué ocurre? Que, bueno, trata de decir, bueno, esto es la clásica, esto no es lo que crees, tal, ha sido solo un episodio, es que no estábamos bien, fue la monotonía. parece que Shakira en esa primera parte de la canción lo que está haciendo es repitiendo de manera inónica la causa que la otra parte u otras personas están atribuyendo a esta finalización de la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí queda claro cuál es el posicionamiento de Shakira. Te olvidaste de lo que un día fuimos, me dejaste por tu narcisismo, es decir, vuelve la acusación. Ella está muy dolida, ¿no? Como que ella estaba trabajando mucho para los dos, pero que el otro no lo estaba haciendo, ¿no? Este amor no ha muerto, pero está delirando, ya de lo que había, ya no hay na, te lo digo con sinceridad, todo está frío, como en Navidad, es mejor que esto se acabe, no me repitas, la movie otra vez, que esa ya la vi, que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí, otra vez, ¿no? Ese posicionamiento de hacerse ella más fuerte, es un adiós necesario, lo que un día fue increíble, se volvió rutinario, no me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario. Y lo peor es que, pues estribillo, estribillo, otra vez, ¿no? Aquí hay un atisbo casi de intención de agradecimiento por parte de Shakira, ¿no? Es decir, bueno, como agradezco, ¿no? Y reconozco que lo que vivimos fue bonito, pero esto ya se tiene que acabar, ¿no? Es decir, como tomando conciencia de que hubo una etapa que mereció la pena, pero que ya no, ¿no? Y aquí, otra vez, ¿no? Vislumbramos un atisbo de luz, ¿no? De claridad, de coanimidad por parte de Shakira, pero sigue estando presente a través de esa supuesta ironía el hecho de que ella no se lo cree, que la cuestión no es la monotonía realmente, la cuestión es que el otro se fue con otra, que le puso los cuernos y punto, ¿no? Y claro, aquí estamos en una etapa, ¿no? de dolor, aquí estamos en una etapa de dolor, ¿no? En la etapa en la que una persona reconoce que hubo algo que mereció la pena y que es una pena que termine, pero debe de terminar, ¿no? Entonces, sí que hay, digamos, un paso más avanzado hacia la elaboración del duelo, que es la fase, precisamente, de dolor, ¿no? De malestar. Fase de negación, fase de, digamos, de hundimiento, ¿vale? ¿Y qué ocurre? ¿Qué hay después de esta fase? Pues, está la fase de toma de determinación, ¿no? Donde te das cuenta que no puedes seguir así y necesitas fuerza, recuperar fuerza para hacer tu vida, ¿no? ¿Y de dónde saca uno, una persona que pasa por esta situación, las fuerzas? De una emoción. De una emoción que está muy presente en esta tercera fase, que es la rabia, el enfado. Necesitamos el enfado para generar ese motor necesario para salir del hundimiento. Porque en esta fase, la fase de la monotonía, ¿no? De la canción de la monotonía, Shakira además aparece en el vídeo, ¿no? Con un agujero, ¿eh? Un agujero en el... Vamos a ver si te puedo poner el vídeo. Quito la... Quiero quitar el sonido con el corazón en la mano arrancado, ¿no? De un cañonazo y un agujero. Y además ese corazón se va a caer al suelo, se tropieza, lo pisan... Ves que hay toda una serie de referimientos al dolor, a cómo esto le está realmente doliendo, ¿no? Luego, al final de la canción, ella va a como a un banco. A un banco donde hay una serie de cajas de seguridad, ¿vale? Y ahí es donde ella va a como enterrar el corazón partido y lo va a meter como en un banco de corazones partidos, encerrado, enterrado, ahí, ¿no? Como enterrando ese amor, tratando de cambiar página, ¿no? Se nota, se nota ese dolor, ese sufrimiento de esta segunda fase. Y pasamos a la tercera canción. Y la tercera canción es esa rabia que sale y sale, pero brotando, que ya no es esa primera acusación de que a ella la cosa no va con ella, como que ha sido él. Aquí ya es otro tipo de malestar, ¿vale? Que no deja de seguir siendo sufrimiento. La rabia es sufrimiento. Y es una rabia que no es lo mismo. Una rabia, un enfado, como motor de acción, ¿vale? Y sobre esta rabia, enfado, como motor de acción, se han construido grandísimas rivalidades, ¿vale? Ferruzzo Lamborghini, Lamborghini de los coches, ¿vale? Ferruzzo Lamborghini, creó Lamborghini, porque él era fabricante de tractores, ¿no? Y creó la fábrica de coches deportivos Lamborghini, porque se había comprado un Ferrari, había progresado como vendedor de tractores, se había comprado un Ferrari, y esa Ferrari mostraba problemas en el embrague, fue a Ferrari a hablar con él, con Enzo Ferrari, el patrón fundador de la casa automovilística Ferrari, para decírselo, y el otro le recibió con desprecio diciendo que se podía esperar de una persona que estaba acostumbrada a conducir tractores, que su coche estaba hecho para gentle drivers, ¿no? O sea, conductores amables, ¿no? Y claro, esto generó una rabia en Lamborghini y dijo, voy a crear yo entonces un coche deportivo de mejor calidad, ¿no? Y a partir de ahí se creó. Pero al igual que esto, hay muchísimas rivalidades en los negocios, en el deporte, de personas que de la rabia sacan algo que es constructivo y que genera valor para los demás, ¿no? Pero puede pasar lo contrario, que esta rabia sea destructiva y esa destrucción genera una ola expansiva a su alrededor que puede llevarle precisamente a toda una serie de problemas añadidos que más allá de solucionarte la vida te la complican, ¿no? Y tengo la sensación de que esto es el camino por el que está iniciando a pisar Shakira. ¿Y de dónde lo descubro? Pues lo descubro de, básicamente, el texto de esta canción. Vamos a verlo. Perdón, ya cogí otro avión, como, bueno, esto ya ha pasado, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción, tanto que das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. RQR, en el fondo, su dolor sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que está pasando por distintos procesos. Pero RQR está demostrando de que realmente no ha cambiado página, de que ese enfado, enfado como emoción, se está convirtiendo en rencor, como sentimiento. Es decir, la emoción, que es una energía momentánea, que en un determinado momento sirve para movernos hacia la acción, ¿qué ocurre cuando está presente durante un tiempo que se cristaliza? Se cristaliza y se mezcla con reflexiones, pensamientos, generando un diálogo entre emociones y pensamientos, forjando creencias nuevas y convirtiéndose entonces ¿en qué? En un sentimiento. El enfado es la emoción y el rencor es el sentimiento. ¿Vale? Sorry, baby, hace rato que yo debí botar a ese gato una loba como yo, otra vez sintiéndose ya fuerte, como poniéndose en valor una loba como yo, tal, tal, tipo como tú, etcétera, ¿no? A ti te quedé grande. Aquí se entrevé una estrategia dialéctica de Shakira de... que no deja de tener una componente tóxica, ¿no? De resaltarse y ponerse en valor ella a sí misma comparándose con otro a través de destacar lo malo que son los otros, ¿no? O lo malo que está siendo el otro. A ver, no dejo de justificarla en ese sentido y del hecho de que es legítimo que pueda pensar eso, ¿no? Pero me pregunto hasta qué punto es saludable mentalmente forjar una idea acerca de uno mismo en base a una comparación con otro. ¿Por qué hay que compararse? ¿Por qué no puedes hablar de ti misma y quitar al otro de la ecuación? El hecho de que el otro sigue estando en la ecuación es la demostración de que no has pasado de página. Esto es lo que le diría yo a una persona que me habla en estos términos en una sesión de psicología, ¿no? Entonces, no te engañes. No te engañes sintiéndote fuerte y empoderándote porque esa fortaleza se está basando todavía en una comparación. Tiene el otro como término de comparación. Si quito el otro como término de comparación esa fortaleza tuya ¿qué va a pasar? ¿Se va a venir abajo? ¿Se mantiene? ¿Qué va a pasar? Muchas veces las personas que funcionan de esta manera si le quitas el término de comparación se vienen abajo porque necesitan ese término de comparación. Al igual que hay jefes tóxicos en las empresas que se crecen y se hacen grande y para sentirse grande necesitan entrever los errores, detectar los errores y señalar los errores de otros en las parejas hay una de las dos partes a veces o incluso las dos que pueden funcionar de manera tóxica una hacia la otra y entrar en una pelea continua y basan todo esto y basan su propia autoestima en la comparación con el otro y qué mejor o qué mal qué mejores son que el del otro porque no hacen las cagadas que hace el otro. Señalar a los otros no deja de ser un comportamiento tóxico por mucho daño que esa persona nos haya hecho y no deja de ser la demostración de no estar en un momento saludable a nivel mental y emocional ¿por qué? Porque el momento saludable se da cuando esa persona desaparece sale de la ecuación y podemos centrarnos realmente en nosotros mismos y parece que Shagira está muy lejos de esto ¿no? Lo cual no me hace me proyecta en lo que puede suponer para una persona que tiene la profesión de Shakira que tiene que cantar es ponerse en el escenario cantar una y otra vez ahora imagina que emprenda un tour mundial durante un año cantando RQR esta canción y asentándola 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 ¿no? Me recuerda esto el proceso por el que pasó Taylor Swift ¿no? Taylor Swift ha creado su propia imagen como cantante y amo Taylor Swift ¿vale? en base al despecho ¿no? y a generar un filo musical un género musical basado en el despecho All Too Well gran canción de Taylor Swift te la voy a enseñar All Too Well de Taylor Swift fue una canción que ella creó por sentirse despechada en la relación con el actor Jake Gyllenhaal 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 se llama ¿no? ese actor y es resabido ella creó esa canción en el 2012 y comentó que durante años cuando la tocaba en el escenario no podía parar en romper en llorar ese sufrimiento lo revivía y lo revivía y lo revivía y solo 10 años después el año pasado en 2022 ella reedictó esa canción además alargándola en su formato inicial al parecer que dura unos 10 minutos ¿vale? y pudo decir que solo 10 años después se pudo reconciliar con esa canción y que podía cantarla ya sin sufrimiento ¿no? fíjate lo que puede suponer para una cantante ¿no? crear una una canción tan tan biográfica y asociada a un momento de sufrimiento y tener que repetirla una y otra vez ¿va a ser esto saludable para Shakira? Decisamente yo intuyo de que no pero ¿qué duda cabe? de que Shakira aprendiendo de Taylor Swift ¿qué hace? pues sigue ese filón musical sabe que el despecho vende vende en la música y Taylor Swift ha creado una industria alrededor de este concepto ¿no? ¿y qué hace Shakira? se mete en la cola es más se mete en la cola y lo dice ¿no? bueno aquí hay toda una serie de referencia y que y que y trague trague mastique para hacer rima después con pique salpique ¿no? pero fíjate las mujeres no lloran las mujeres facturan es decir a esto le voy a sacar rendimiento le voy a sacar rendimiento económico y este sí que es el motor de acción que nos demuestra de que Shakira está en esta fase ¿no? de remontar lo que pasa que en esta fase de remontar por un lado está tratando de construir pero por el otro hay que valorar hasta qué punto todo esto todo esto puede generar una ola que se le vuelva en contra te he hablado por ejemplo de lo que puede suponerle el hecho de haber extraído la haber puesto en la canción la marca de relojes una marca de coches es el hecho también de hacer clara alusión al nombre ¿no? de la persona con la que se ha ido tu expareja fíjate tiene nombre de persona buena claramente se llama Clara la actual pareja de Piqué no sé si sigue en pareja o no no es como suena ta 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 es igualita que tú para tipos como tú otra vez no deja de ser una expresión tóxica ¿no? y además muy típicamente latina ¿no? de cómo ensañarse ¿no? con la persona que se ha metido entre los dos ¿no? culpar a los dos obviamente ¿no? pero como que en fin aquí ya el tema de las infidelidades y de cómo se viven depende mucho de aspectos culturales ¿no? hay personas que dicen que el culpable es que pone los cuernos a su pareja y no la persona que se entromete hay otros que consideran que la persona que se entromete pero no deja de tener algún resquicio fíjate con la sensibilidad que tengo yo para el tema del machismo ¿no? un resquicio algo machista ¿no? de un pensamiento quizás un poquito anticuado ¿no? de que me has quitado ¿no? como me has quitado a mi pareja esta persona es igualita que tú porque ha hecho lo mismo que tú ¿no? ¿por qué es necesario meterla en la ecuación esta tercera persona? ¿para qué? ¿cuál es la finalidad? ¿no? desde luego no es buena ¿no? y no deja de ser una demostración de que sigue estando presente esa persona también en tu mente y que no puedes apartarla debes de sublimar ese malestar creando una canción para poderlo extraer de ti ¿no? sacarlo de ti a ti que te quede grande del amor al odio hay un paso y esto ya es señal de que se está cristalizando este sentimiento ¿eh? acá no vuelva hazme caso ese sentimiento me refiero de de rencor ¿no? yo deseo que te vaya bien mentira esto es mentira es una falsedad porque con esta canción ensañándote con una y con otra y dices después esto lo único que das demostración es de un cierto nivel de neuroticismo ¿no? de decir de buena cara que le desea lo mejor pero por el otro estar totalmente quebrada por dentro y quemada y con ganas de venganza porque si no no escribiría ni publicaría esta canción obviamente bueno yo valgo por dos de veintidós esto hace referencia a que la actual pareja de pareja con la que se fue y que tiene la mitad de años de Shakira Shakira tiene cuarenta y cuatro y la otra tiene veintidós yo valgo por dos de veintidós es decir yo tengo cuarenta y cuatro años ella veintidós otra vez ese posicionamiento de esa comparación tóxica ¿no? que realmente merece uno hacérselo ver porque no deja de ser un mecanismo de pensamiento que al final le hace daño a uno mismo ¿eh? cambiaste un Ferrari por un Twingo comparación Rolex por Casio comparación otra vez esta comparación despreciando en base al desprecio del otro fotos por donde me ven aquí me siento un rehén por mí todo bien otra vez trata de sentirse bien pero la canción es demostración de que no está bien otro estribillo una loba como yo no está para tipo como tú otra vez tema del loba ella tiene una canción también que se llama Loba ¿no? como tiene pinta de que Shakira está en un proceso en el que ella necesita como de complejo de inferioridad ¿no? esto es típico de las personas con complejo de inferioridad el hecho de compararse con los demás y compararse a la alza y a veces escribir y hablar públicamente ¿no? para sentirse superior ¿no? es como si tuviera un complejo de inferioridad necesitara sublimarlo necesitara superarlo a través de escribir una canción ¿no? a ti te quede grande tal y esto es donde queda esto es donde queda esta canción que me llama la atención el tema del Ferrari con el Twingo ¿no? no paro de pensar yo en este Renault Twingo igual me lo voy a comprar fíjate hasta aquí puede que haya un indicio de plagio porque me encontré un vídeo que yo había visto ya hace meses de Wall Street Wolverine aquí ¿no? que pone encontronazo entre Sakira y Clara Chia este en el fondo que ves es un Renault Twingo y este que ves en el fondo es un Ferrari a ver qué es lo que pasa parece ser que el el Twingo ha echado al Ferrari de la pista y el Ferrari se ha quedado mal parado en fin es curioso no sé si esto lo tenía visto Sakira y hay detrás una realmente una serie de acuerdos de marketing para sacarle el mayor provecho pero que duda cabe de que mi conclusión es que la situación que está viviendo Sakira no deja de ser un claro proceso de duelo con las connotaciones de dos personas que son famosas y con dos personas que tienen hijos ¿no? y que la palabra que usa Sakira no deja de ser entretenimiento es cierto pero son autobiográficas es evidente y si ella decide que eso es lo que quiere publicar será lo que mejor refleja su proceso ¿no? y y si eso es lo que está sintiendo desde luego no no está bien emocionalmente está todavía lejos de 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 sentirse bien se sentirá bien cuando esa otra persona su expareja y la tercera persona en discordia dejarán de estar de ser foco de su canción de sus canciones ahí podremos decir que Sakira habrá superado ese duelo esto puede durar mucho tiempo mucho tiempo sobre todo porque en la vida de una cantante repito el hecho de cantar siempre la misma canción es muy probable que en un determinado momento será demostración el hecho de que ella deje de cantar esta canción de haber superado ¿no? y haber pasado la etapa pero hay otra cuestión ¿no? que es lo que a mí me hace pensar el hecho de que Sakira realmente está en una situación de preocupante de salud mental y es el hecho de que publicar estas tres canciones en Rachel sobre todo esta última donde habla así del padre de sus hijos no deja de ser tal vez un comportamiento quizás muy egoísta para con sus hijos ¿no? ¿por qué? porque Gerard Piqué será y seguirá siendo el padre de sus hijos tiene la custodia de sus hijos hasta lo que yo sepa porque Sakira se fue a vivir a Miami pero claro el juez para preservar la estabilidad de los niños claramente lo que obliga es o no sé si se ha obligado yo he pasado por un proceso de divorcio es lo mismo es decir los niños tienen que sufrir los menores cambios posibles tienen que mantener en la medida de lo posible el mismo domicilio independientemente de que lo tenga el padre o la madre ir al mismo colegio y que esa ruptura no sea traumática para ella no suponga unos cambios unos quiebros importantes por lo tanto creo que el acuerdo al que han llegado si no recuerdo mal es que Piqué tiene la custodia de los niños y que durante el periodo escolar y que el verano lo pasan con la madre entonces claro me pongo en la piel de esos niños que no tienen culpa de esto y de todo lo que pueden sufrir y de los comentarios que tienen que a los que tienen que estar expuestos directamente en las relaciones con compañeros y otras personas que conocen que quizás pueden ser los más respetuosos ¿no? pero luego está la parte mediática ¿no? de esos niños que lo que pueden leer ¿no? de cómo la prensa se ceba ¿no? del comportamiento de su madre de lo que ha hecho su padre y las grandes dudas incertidumbres que puede la gran incertidumbre que puede crear en ellos ¿no? inseguridad acerca de de cómo pueden ser tratados ¿no? creo sinceramente que este tipo de comportamientos no hacen bien a los niños ¿no? y que una madre suele ser consciente de ello un padre también pero sobre todo una madre se le atribuye esa mayor conciencia normalmente sobre todo en esa etapa temprana de crecimiento de los niños y que reflexionándolo de una manera equilibrada y ecuánime una persona se abstendría de esto ¿no? sería conveniente que no lo hiciera para precisamente preservar ¿no? la integridad de sus hijos pero parece ser que la necesidad de expresión de su malestar por parte de Shakira es tan fuerte que ha superado incluso esto ¿no? y por eso hablaban al principio del vídeo de esa burbuja en la que ella está que no le permite ver de manera ecuánime todas las variables en juego y que por esta razón todo esto me hace concluir de que su situación de salud mental es preocupante y que posiblemente posiblemente en los próximos meses veamos un recrudecerse ¿vale? una escalada de esto a nivel de conflicto ¿por qué? porque también tiene que mantenerte tiene que pensar en la consecuencia que puede tener todo esto con tu expareja ¿no? de hasta qué punto tu expareja puede tomárselo a coña y pasar de ello o sentirse dolido entonces claro esto puede provocar una respuesta en efecto escalada ¿no? entonces estamos precisamente en un escenario que me hace pensar que si por parte de Shakira no hay una rebaja de los tonos y esta va a seguir siendo la línea con una eventual cuarta canción en fin dará muchas páginas que escribir de la prensa del corazón por supuesto pero a la vez que esto se le devolverá a ella como efecto boomerang en mucho más problemas y perjuicios para sí para sus hijos y para las personas queridas a su alrededor esto es lo que yo intuyo como psicólogo en base a mi experiencia y en base a una lectura más o menos verosímil ¿no? de lo que está pasando pero repito no es posible nunca es posible hacer un diagnóstico a distancia sin haber estado hablando realmente con la persona lo que estamos viendo es una capa es una capa de famoseo en la que están envolviendo ¿no? un regalo de entretenimiento para las masas y sobre el que nosotros gastamos nuestro tiempo muchas veces nuestro dinero escuchando opiniones como la mía que en todo caso espero te puedan servir para si estás en una situación de este tipo saber qué hacer tomar las mejores decisiones y no caer en los mismos errores si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede ayudar a alguna persona que está pasando por una situación similar no dudes pásale este vídeo y tratemos de evitar que cometas los mismos errores que ha cometido Shakira independientemente de que crea que se siente justificada para ello o que tenga esa legitimidad para hacerlo pero hay que pensar también en el efecto boomerang que pueden tener ese tipo de mecanismos y por supuesto si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete dale a la campanita para recibir el aviso en el momento en el que se publique el próximo vídeo que va a ser dentro de muy poco y con esto es todo y nos vemos en ese próximo vídeo mua mua un próximo vídeo un próximo vídeo